Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de El Faro número 2070. El 5 de febrero, o miércoles, en que vuelve el invierno y en el que a compromiso le cae encima la tercera plaga bíblica tras lo del ex de Oltra, el cuñado de Ribó, y ahora hablamos del juicio de Fuset. Ni el PSOE aguanta ya el doble rasero de sus socios de gobierno, que recuerden, hicieron dimitir a todo un alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echavarri, por ir a juicio en un tema relativamente menor, y que ahora se hacen los suecos cuando a su concejal, Bérez Fuset, uno de los delfines del alcalde de Valencia, Joan Ribó, los sienten en el banquillo por un homicidio involuntario. ¿Por qué Echavarri sí y Fuset no? Se preguntan los socialistas, pero también los vivos y los muertos, los rubios y los morenos y todo el mundo. En compromiso nadie responde a esta pregunta mientras vuelve a abrirse una sima entre los socios de izquierdas en el Ayuntamiento de Valencia. Este miércoles también es la víspera de una reunión galáctica entre Pedro Sánchez y Kim Torra, en Barcelona, que será mañana, galáctica, histórica, irrepetible. Eso parece si escuchamos al gobierno, que va poniendo la venda antes de la herida y compara, apunten, la reunión de mañana con los encuentros entre Suárez y Carrillo en plena transición para echar a andar la democracia en España. Por favor, que me traigan al asesor de Moncloa, que ha diseñado esta estrategia genial para defender lo indefendible, la cumbre de líderes mundiales.